Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa... Estamos con un papacito, ¿no? ¿No? ¿Qué entrada? ¿Cuál entrada? ¿Qué teníamos de esa entrada? ¿Qué pasó? De una me va poniendo nervioso en la entrevista ya. ¿Qué tenías de malo, Andrés? Bienvenido. Gracias por estar acá para Mariela TV y para la revista Mariela. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Cómo te sientes como papá? Enamorado de mis hijos realmente. Y es una sensación de emociones que el otro día las recordaba. Cuando están en el cunero, ambos. Entonces ahí no sabes qué hacer, cómo actuar, qué sentir. Si lloras, si ríes, si estás nervioso, si estás preocupado. ¿Cómo los vas a coger? ¿Cómo van a crecer? Entonces, un cúmulo de cosas que las repasé hace algunos días cuando mi hijo cumplió 13 años. ¿Cuántos? 13, el mayor. ¿Y tú tienes 18? Yo tengo... 38, 38. Ay, pero mi amor, ¿por qué me comes? Bueno, bueno, pero ya 13 años. 13 años es el mayor. Claro, los 25 me comes. Ya. Y Lola tiene 6 años. Ya, ok. ¿Y ese nombre tan español, Lola? Porque necesitamos un nombre fuerte. Ya. Un nombre fuerte. ¿Por qué? Porque sabíamos que venía algo con intensidad. Ya. O que había sido hecho con intensidad. Y la abuela de María José se llama Dolores. Ok. Y le decían Lola. Entonces, también tuvo una coincidencia en ese sentido. Pero nos encantó Lola de entrada y su personalidad tiene que ver con el hombre mucho. Tiene que ver. Claro, por supuesto. La diferencia en el trato con tus hijos, Andrés, al hombre y la mujer, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te puedes relacionar con ellos? Sí, esa es la parte extraña, ¿no? De la relación con el papá. Porque si bien los valores están de por medio para ambos, la comunicación con el mayor y con el hombre es distinta a la de la mujer. Ajá. Imagínate. Y Mateo ya es otro el diálogo. Que ya es como... Empezando a serse un joven, claro que sí, claro que sí. Y el hombre ese... Y esta conversación va en otro sentido. Pero se enamora, es así como... Sí, claro. O sea, le gusta hablarme de las chicas que le gustan y todo. Ajá. No ha tenido su enamorada, pero seguramente pronto la tendrá. Seguramente. Claro, claro. Seguramente. Claro. ¿Tú le permitirías? Sí, absolutamente. ¿Y a Lola? ¿A qué edad le vas a permitir? ¿A qué edad, ñaño? O sea, qué edad. ¿A qué edad? Seis. Es que eso no se sabe por cuando ella se acerca a tener un enamorado. ¿Pero de qué edad te parecería lógico? Bueno, yo creo que a los 14, 15 años... Podría. Ya hay un entendimiento mayor para empezar a estar en una relación. Pero toda bajo supervisión, obviamente, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos compañeros en cable. Sí, sí, sí. Y tú eras súper tranquilo. Eras un chico súper bien comportado. Sí, sigo siendo un chico tranquilito. Sí, oye, o sea, eres de los más zanahorias, sano, así como bien pro, pero... Sí, sí, sí. ¿Siempre fuiste así o detrás de eso escondes una ebullición? No, sí, me encantan las bromas, me encanta reír, me encanta chacharear. En el escenario con mi grupo también me transformo por el performance de un músico en el escenario. Exacto. Pero quizás, en general, mi vida sí es un poco pausada y guardo ese estilo en mi caminar. Si me ves de entrada, me dices, no, pero es sereno, tranquilo. Pero claro que tengo mi otro lado arrebatado. Claro. ¿En qué tipo de música estás? ¿No tenés un grupo que se llama Polvo o una cosa así? Claro, hace muchos años. ¿Hace muchos años? ¿Hace muchos años? Sí, 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 hace unos 20. Sí, power, ok, entonces. Y de ahí ahora estoy en un grupo que se llama La Rumba, que tiene 12 años, 13 años va a cumplir. Y estamos tocando en fiestas, matrimonios, eventos privados. ¡Adiñadísimos! ¿Y te estás, o sea, ganas más en la banda rockera que en los medios de comunicación? No, la música es una diversión, un hobby pagado, una pasión que recibe una remuneración, pero no lo hago porque recibo un dinero a cambio, lo hago porque realmente me encanta. Ya, ¿y cuál es tu más pérdito de la banda? ¿Tú qué? ¿Tú cantas? Yo soy el percusionista, el percusionista con gastinvales y el animador, comparto la parte delantera con el vocalista. Ya, ¿cómo comparto la parte delantera con el vocalista? Porque es un poco más cohibido el vocalista, el canta y todo, pero me deja la animación y la participación con el público a mí. ¿Y tú cantas también? Yo hago unos coros medio desafinados, canto poco, pero ahí estoy, ahí estoy. Con parecido que estoy parado adelante. Claro, ¿cuál es tu canción preferida a la hora de entonar? Hay una de Alaska que tocamos también, que es ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable? Lo fui yo, claro. Oye, tu campaña, Mira el Frente, tuvo un éxito increíble. ¿A quién se le ocurrió la idea? Fue mía, fue mía. ¿Y el eslogan también fue tuyo, Andrés? Sí, también, también. Harto de verme a mí también, cómo transitamos por la vida sin percatarnos de los riesgos cuando conducimos y de distanciarnos con el otro mientras lo utilizamos. Entonces dije, bueno, hay que hacer algo porque sentía que nadie lo estaba diciendo con la fuerza que pretendía. Entonces vamos a idearnos una frase que se convierta en poco tiempo en una norma de conducta, en un hábito, en una norma de urbanidad, en un llamado de atención. Entonces propuse Mira el Frente y por fortuna muchos han identificado esa frase para adquirirla como suya. Empresas públicas y privadas se han sumado y eso es bueno para mantenerla vigente, la campaña, porque no quiero que desaparezca. ¿Cómo te distraes normalmente o últimamente? Entre amigos, conversando, un trago, respirando, meditando. ¿Meditando? Sí, sí, claro. ¿Cómo así? Escuchas el yo interior, hablas contigo mismo, momentos de paz, de silencio, vienen muy bien. Ese también es otro momento de relax para mí y el otro es el brindis, el trago, la fiesta, el baile, la risa con tus amigos. La chacotada. La chacotada, la canta. Sí, eso, eso, eso también te libera mucha tensión, te desestresa, eso es parte de la vida, divertirse, divertirse. Tú tienes ya 10 años en Equaliza. 10 años, cumplo en agosto. Parece que fue ayer, parece que fue ayer increíble. ¿Cómo fue el día que te llamaron? Tú estabas en cable y te llamaron y te dijeron, oye, vente para acá, ¿cómo fue ese día? ¿Te acuerdas? Sí, yo estaba allá, pero yo había renunciado a cable porque me iba a ir a Radio City. Ya, ok. Ya estaba prácticamente por firmar el contrato y iba a entrar a esa estación. Pero Radio City, podías hacer las dos cosas, podías estar en cable y estar en Radio City. Sí, pero la propuesta era para que esté tiempo completo en la radio. Ya, ok. Y yo la tomé, pero días antes de firmar el contrato recibí la llamada de Equaliza proponiéndome que vaya. ¿Quién te llamó? Carlos Gijón, en ese entonces el director. Ajá. Y me propuso que vaya como reportero y que si quería aceptar la oportunidad, yo le dije, bienvenida, porque también la estaba buscando. Entonces ahí comenzó mi historia y luego comenzar como presentador. Y ahora con Stephanie Spin, ¿cómo te llevas? Bien, muy bien. ¿Cómo es el tema de la relación entre ustedes? Excelente. Stephanie es una gran periodista. Me siento muy seguro con ella. ¿Qué aprendes de ella? Su solvencia, su seguridad, su tranquilidad, su contenido. ¿Y tú qué crees que le enseñas a Stephanie Spin? Creo que ella se siente también segura conmigo. ¿Por qué? Porque no siente que está con un improvisado junto a ella. Ajá. Y siente que está de alguna manera complementándose el trabajo, proyectándolo para el público entre los dos. Entonces no es Stephanie la que se luce ni Andrés el que se luce. Sí, no. Ambos comparten el noticiero. Habrán algunos que les gusta, sí, la fotografía y el Instagram y la entrevista y se votan a los medios. Sí, sí, claro. Y si no, ya me molen decir algo, pero no vamos a decirlo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué decirlo, se pera y no me dicen? No, pues porque me prohibiste, pues. Ah, ok. Ahora, ¿tú cómo te llenas de contenido? ¿Lees los periódicos? ¿Buscas en internet? ¿Cómo puedes llevar todo lo que tú sabes al televidente? Sí, hay que leer mucho. Hay que leer mucho. Hay que leer periódicos, hay que leer revistas, sobre todo, que tienen un análisis mayor y te da mucho bagaje, mucha opinión. Ok. Tienes que conversar mucho con quienes saben más y que tienen más experiencia para escuchar otras opciones y otras opiniones. Y aun cuando no las tengan, siempre es bueno escuchar también quienes están con menos trayectoria que tú para nutrirte igual. Porque eso hace que tus puntos de vista y tus comentarios, tu posición, sea lo más ajustado a un entorno que corresponde a la realidad. Cuando el televidente quiere escuchar, no una postura radical, sino algo más orientador y global. ¿A quién admiras? Estuvo en la cadena CNN, Daniel Biotto. Es un periodista de esta cadena que no está. Bueno, siempre admiraba a Carlos Vera también. No comparto algunas situaciones de su estilo, pero la sagacidad con la que manejaba sus entrevistas y la rapidez mental de él como periodista siempre me impresionó. Y los formatos de cómo producía sus programas eran muy innovadores. Entonces siempre lo veía con admiración a Carlos. ¿Y cómo tú llegas al periodismo? ¿Tu papá era periodista? ¿Tu mamá de repente? ¿Cómo tú llegas a este mundo? No, ninguno. A mi abuela le gustaba mucho escribir, pero yo llego al periodismo por casualidad. ¿Por qué? Porque yo entré a... ¿Cómo don Day? Que estabas en la fila pensando que te iban regalando comida. Fue una intención pensando en que eso podría servirme. ¿Estudiste en alguna fila? Porque sí, o sea, buscando qué hacer cuando te gradúas. Estuve estudiando publicidad en una universidad, luego me cambié. Y me enteré que había la carrera de comunicación y me nombraron un poco de materias sin yo visualizarme como un comunicador sentado en un noticiero o haciendo reportajes, sino interesándome por todo ese pensum que había. Y que sentía que yo era afín con ese pensum. Entonces dije, bueno, vamos a estudiar esto. Y en el camino me di cuenta que era lo más apropiado. Hasta el momento lo fue. Y mire que ha dado resultado. Del 1 al 10, ¿qué tan buen papá eres? 8, 9. ¿Por qué no te calificas como 10? Porque estoy aprendiendo a construirme como papá y cada vez tengo que saber cómo enfrentar las situaciones de ellos que me sorprenden. Y como padre, uno nunca se las va a saber todas. Y si nosotros le preguntaríamos a ellos, a un supuesto no consentido, ¿cuánto tú crees que ellos dirían? Yo creo que ellos me darían una calificación más alta, pero... ¿Por qué? Porque, bueno, creería yo que estoy muy pendiente de ellos en su desarrollo, en su crecimiento. O sea, frío. Y soy muy cariñoso, frío la vida, sí. Y estoy atrás de ellos, siempre con su crecimiento. Entonces, quizás podría ser que su visión de papá e hijo cambie con respecto a lo que yo sienta que les... Como los he criado, ¿no? Que la calificación puede ser más baja. ¿Y tú como hijo cómo fuiste? ¿Del 1 al 10? Yo fui malcriado. Ah, no, no. Si no tienes cara. Si eres así todo comportadito. No, yo fui malcriado en la escuela. Me fui al colegio algunas veces, sí, pero... Era una parte del descubrimiento de la juventud. Creo yo que hay que fugarse al colegio para saber que se siente esa adrenalina. Si no lo estuviste en el colegio, ¿no? Claro, exacto. Si no te botaron de clase, tampoco. Tampoco, claro. Si no sacaste rojo, tampoco. Sí, tampoco, tampoco. Claro, exacto. Pero ya después, a los 17 años yo comencé a trabajar como profesor de básquet ahí en el Colegio Espíritu Santo. Como profesor de básquet. Sí, ese fue mi primer trabajo. Y ahí, la casa necesitaba que lleguen ingresos. Yo inmediatamente me gradué y comencé a trabajar. Entonces, eso creo que me dio una madurez más temprana para asumir el rol de papá, porque mis padres eran divorciados. Entonces, yo vivía con mi hermano y mi mamá y tuve que asumir ese papel. ¿A qué edas divorciando tus papás? Cuando yo tenía 3 años. Chiquitito. ¿Y tu mamá se volvió a casar? No, no se casó. Mi papá sí. ¿Y tu papá sí? ¿Y estuviste contento de que tu mami nunca se vuelva a casar? Siempre quise que mi mamá encuentre a un hombre que la acompañase. Claro que sí. Pero ella supo disfrutar también su soledad y así estaba hasta ahora bien. Claro, ahí la dejas. ¿Y cómo fue tu relación con tu papá? Al principio un poco distante, pero propia del momento que estaba ocurriendo. Desde los 3 años yo no me acuerdo de situaciones que disfruté con mi papá, pero siempre estuvo en los momentos que él pudo estar. ¿Recomendarías un divorcio a alguien? No, absolutamente. No. ¿Por qué? Tú fuiste, tú eres producto de los padres de una familia divorciada. Claro, porque no es un proceso doloroso al que debería pasar las personas. Las personas no se merecen un dolor. No deben sentir una situación así, pero a veces hay que pasarlo para entender que las cosas no... ¿Y en qué circunstancias sí lo recomendarías un divorcio? ¿En la única circunstancia que tú sí recomendarías un divorcio? Sí. Cuando no hay amor y cuando hay violencia y respeto de por medio, ahí no cabe que continúe. ¿Y tienes control sobre ti mismo? Sí, a veces no. A veces no, pero trato de mantenerlo con mucha fuerza. Pero he logrado ser fuerte. Sí, he logrado ser fuerte. Pero por ese carácter calmado que tienes. Por ejemplo, ante un bolón o ante un ceviche, ¿tú puedes realmente continuar la dieta? ¿Eres un hombre realmente con interés, con esa fuerza que se necesita para decir no a ciertas cosas? Sí, claro que sí. Pero no para comerme absolutamente todo el bolón, pero sí para picar y continuar. Bueno, que no se explique eso a otras cosas. Claro, mira que te he perseguido para radio, pero nunca has podido hacer tu compañero, Tati. Pero no podía, que Coavisa, que te acuerdas. Sí, sí, sí. Ojalá y algún día se pueda concretar. Será un placer para mí. No por ahora, no por ahora, después. Gracias, por favor. Estuvimos con Andrés Jumblo, acá, pues para la revista Mariela y también para Mariela TV. Gracias Andrés Divino. Un placer a ti Mariela. Y te quiero escuchar cantar en algún momento. Ah, encantado. Bueno, cantar, a ver si puedes, ¿no? Encantado, sí, sí. No, yo no canto, pero tocar sí, tocar sí. Ah, ya, está bien, está bien. ¿Tocas? Bastante. Mucho. Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa.